... Acá estamos acompañando a la Asociación de la Torta Frita y el Mate con su presidenta Karina Droguet y como verán atrás mío las demás integrantes de la asociación. Estamos impulsando el evento que se va a realizar el domingo, el domingo 6, sería el próximo domingo en Villa 25 de Mayo. Se celebra el décimo festival de la torta frita y el mate. A las 3 y media de la tarde se empieza con un desfile donde van a participar varias asociaciones como agrupación gauchas, danzas folclóricas, también la gente de bomberos, varias instituciones que van a arrancar con un desfile por la calle San Martín donde comienza la rotonda, que está la rotonda del mate y termina en la curva de calle San Martín. Así que queremos agradecer la colaboración de la policía provincial porque ellos nos van a ayudar con la seguridad del evento, también va a estar la banda de música de la policía, también tenemos que agradecer la colaboración para poder realizar este evento del Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo, que acá estamos en representación. Décima edición, bueno, muy contenta porque la verdad que con la pandemia pasamos muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios acá en pie pudiendo lograr otro festival más y bueno, con toda la colaboración de toda la gente que siempre nos ayuda y poder realizar este festival, que bueno, otra vez se suspendió, pero bueno, ahora se va a poder concretar el domingo a partir de las 15 horas. En realidad vamos a estar hasta todo el día, pero a las 12 empezaría el patio de comida y a las 15 abriríamos el festival con el desfile y hasta las 19 horas con el último artista provincial. Hicimos 3.000 torta fritas para poder repartir y promocionar y bueno, allá las que más se puedan, si más gente va, más torta frita hacemos. ¡Gracias!